Y por supuesto para nuestros amigos del Club Deportivo Fedenor Que hoy están compartiendo un nuevo aniversario Esto suena y dice simplemente ¡Hakamar en vivo! Y esto es El Encanto Música De los chicos Nuevamente para ti ¡Hakamar! Y otra vez Estos son, estos son los recuerdos Que te hicieron llorar, que te hicieron bailar ¡Oye! Y somos para ti ¡Siempre vivos! ¡Hakamar! Y como te gusta, ¿eh? Bien, un saludo para Tommy, dice Con cariño Mira chiquilla Acércate más y más y más Te gusta, ¿eh? Te gusta Que está sonando Tu grupo ¡Hakamar! Chicos y chicas Toma puntos, arriba dice Acérquense más y más Y más Miren cómo baila Tu grupo ¡Hakamar! Y las palmas arriba a todos ¡Eso es! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Porque llegó nuevamente para ti! ¡Hakamar! Me gusta como te mueves, morena Sí, tú ¡Ahora todo el mundo arriba dice ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Todo! Este sonido te hace entremecer Este es el grupo que te hará bailar Este sonido te hace entremecer Este es el grupo que te hará bailar ¡Todo el mundo arriba dice! ¡Eso es! Es el éxito que cautivó el corazón de todas las chicas en la Cuarta Región. ¡Somos Jacamar! Y no te olvides, solito, solito Jacamar. Y para ti, con sabor, dice... ¿Qué es esta vida? Que ardura en mi corazón. Al ver esta paloma en la ventana de mi casa. Paloma mensajera. ¿Dónde están hijos de amor? Ay, si está con otro, hoy ya se marchó. Ay, si está con otro, hoy ya se marchó. Y el coro con fuerza dice dos. Paloma mensajera, triste se me tiró. En mi corazón, ay, qué dolor. Paloma mensajera, vuela hacia allá. Dile que la quiero, que me muero por su amor. Dile que la quiero, que me muero por su amor. Dile que la quiero, que me muero por su amor. Dile que la quiero, que me muero por su amor. Sigue las palmas, las palmas Que suenen, que bonito, que lindo Muchas gracias a tu Deportivo Federano Por invitarnos esta noche a compartir con ustedes Este es el grupo, el grupo Jacamar para ti En vivo, solo para ti Suena, sigue Y se viene, escubriéndose por todos El encanto musical Los chicos Virgencita, hoy de rodillas Suplico tu perdón He sido infiel Porque en todo su dulce amor me entregó Hoy no puedo vivir así A ver todos el coro dice Perdóname, yo le fallé a mi amor Perdóname, prometo voy a cambiar Le llevaré un ramo de rosas a mi amor La quiero Y quiero salvar nuestro amor Nuestro amor Y te gusta, eh Te gusta Porque este es el grupo Jacamar Con fuerza Y estas son las seis cuerdas de sentimiento del Tigre Rover Suena Las palmas arriba Las palmas Las palmas Arriba Sube, 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 sube Y para ti Con mucho cariño Tommy Allá en Coquimbo Este es el grupo Jacamar Suena Y este es otro éxito del Tigre Rover Para ti Con mucho cariño Y para ti Chicas Jacamar Suena Estoy mirando por mi ventana Y veo que pasa solita Como quisiera tenerte a mi lado Decirte cosas bonitas Estoy mirando por mi ventana Y veo que pasa chiquita Como quisiera tenerte a mi lado Besarte en la boquita Ay, ay, ay Qué lindo, eh Este es el grupo Jacamar en vivo Que tú más esperabas Ey, chica No nos fuimos Estamos aquí Y nos quedaremos en tu corazón Porque somos Jacamar En vivo Que para mí, mi amor Eres como flor muy hermosa Que para mí, mi amor Eres como agua en el desierto Si no me hablas Yo me estoy cayendo muerto Y como dice la batería, Jano Suena Y estos son los teclados de Oscar Con sabor Suena Este es el grupo Jacamar, eh En vivo Y se acaba Perfecto chiquillo Todos a refrescarse Ahí nomás Qu� big lejos de Oscar Eres como Que para mí me Es un saludo Camacho Con El Co Qu Valentí Se